Música Me dices que, que te vas a ir para siempre de mi lado Que tus besos y caricias se acabaron Que el amor que sentías tu por mi Aquel día en que nos nació el amor ya se ha terminado Me dices que, que las hojas de tu diario se acabaron Que el fuego de la pasión se ha apagado Y aquel ramo de rosas que te di Cuando por primera vez llegó el amor Ya se andó al chitar ¿Dónde quedó el amor? ¿Qué es lo que sucedió? Sin ti no puedo vivir jamás Ven a mi lado, no pienses más ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? Dueña de mi amor ¿Dónde quedó tu sinceridad? Cuando los dos los quisimos mal ¿Dónde quedó el amor? Y aquel ramo de rosas que se rompió el amor? ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? Ya se andó al incendiado ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde Stuiguió ¿No? Y dices que, que las hojas de tu diario se acabaron Que el juego de la pasión se ha apagado De aquel ramo de rosas que te di Cuando por primera vez llegó el amor Y hacia el mar he chitado ¿Dónde quedó el amor? Sé que no hay lo que sucedió Sin ti no puedo vivir jamás Ven a mi lado, no pienses más ¿Dónde quedó el amor? Sé que no hay lo que sucedió ¿Dónde quedó tu sinceridad? Cuando los dos nos quisieron